Don Chava Para que todos lo escuchen y que le sirva de ejemplo Por el año del 70, él se fue pa'l extranjero Voy a juntar mucha lana, pero pronto me regreso A poner un negocio, Dios me conceda mi sueño Raúl Flores es un hombre, Hernández su otro apellido Siempre pensando en lo grande, es un hombre decidido Logrando mucho respeto, es por todos muy querido Su sueño se concedió, por ser hombre de talento Hoy tiene grandes negocios, porque viaja al extranjero A su barrio no lo olvida, aunque le sobra el dinero Como los hombres de historia, también va dejando huella Porque ya tiene a su hijo, que va siguiendo su escuela Ya se mete con nadie, ni tampoco anda en problemas Su orgullo, Raúl le puso, junior mejor conocido Platicando de su padre, se estremece con orgullo Porque sabe de antemano, que como él no hay ninguno Si lo quieren conocer, allá por Guadalajara A Raúl le disentió, él no se asusta de nada Al hijo le llaman junior Son dos gallitos de traba